Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Decían que no estaba en sus cabales Es propio de San Marcos resaltar los aspectos desconcertantes de la actividad de Jesús El actual trozo evangélico, no obstante ser tan breve nos ofrece una prueba elocuente de ello Efectivamente, hoy no son sus tradicionales adversarios sino sus mismos parientes quienes vienen a hacerse cargo de él pues decían que se había vuelto loco Dura situación la de quien ha de experimentar la más absoluta incomprensión incluso de parte de los suyos A este juicio se sumará luego el de los engreídos letrados que afirmarán que él está poseído por el demonio A veces seguir a Jesús no es fácil y hasta pensamos que es una locura En el evangelio de hoy hay una muestra muy clara de esto que nos hace pensar en Jesús que va siempre contracorriente buscando transmitir el amor de Dios en un mundo cargado de egoísmo Por eso es importante detenerse a pensar en lo que es más importante en mi vida y que no es algo que solo me incluye a mí sino que puede favorecer al prójimo que lo necesita o al prójimo que me pide ayuda En el seguimiento verdadero de Cristo que significa cumplimiento de su mandamiento de amor está el peligro de este egoísmo que oscurece la luz que hay en estas sencillas palabras Aménselos unos a los otros como yo los he amado Suena muy bien y es muy fácil de decir pero es muy difícil de cumplir pues puede llegar a requerir el sacrificio y la negación de uno mismo para optar y amar a la otra persona Es un evangelio breve hemos dicho sin embargo nos inquieta lo siguiente ¿Por qué venía tanta gente? ¿Cómo supieron cuándo y dónde había llegado Jesús? Si prestamos atención nos daremos cuenta de lo siguiente Todas estas personas vienen a Jesús porque Él no las rechaza En su presencia todos somos bienvenidos somos aceptados acogidos En su mirada hay espacio para todos y cada uno de nosotros Todos quieren hacerse ver por Jesús para que Él los conozca Quieren dejar de ser uno más de entre la multitud Quieren ser escuchados Atendidos Comprendidos Quieren darse a conocer El Señor no los detiene No les prohíbe acercársele No les pone un cartel fuera de la casa donde esté diciendo salí a comer vuelvo a las 14.15 o a otra hora Mucho menos dice necesitan hablar con mi secretaria Solo recibo a gente con cita previamente agendada al menos con una semana de anticipación No, de ninguna manera Esa no es la forma de actuar de Jesús Esto no sucede con Jesús Él está más que complacido de verlos a todos de escucharlos de conocerlos de amarlos Lo que le da más entusiasmo es ayudarnos a conocernos cuando nos acercamos a Él heridos confundidos cansados agobiados Entrar en su presencia para darnos a conocer implica dejar que Él nos revele quiénes somos Pide al Señor que te abra los ojos para ver la necesidad del otro que no significa olvidarte por completo de ti mismo sino saber que eres un instrumento para transmitir el amor de Dios a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo que hasta pensaron sus familiares que estaba loco porque no podía dejar de amar a las personas que tenía a su alrededor ¿Cómo podemos aprender a ver la gloria en la cruz? Algunos santos han enseñado que la cruz es como un libro que para conocerlo es necesario abrir y leer no basta adquirir un libro darle un vistazo y colocarlo en un lugar visible de la casa en el librero lo mismo vale para la cruz está pintada o esculpida en cada rincón de nuestras iglesias colgadas en las habitaciones de nuestras casas son incontables los crucifijos en el cuello en casa en el auto en el bolsillo pero no sirve de nada si no nos detenemos a mirar al crucificado y no le abrimos el corazón si no nos dejamos sorprender por sus llagas abiertas por nosotros si el corazón no se llena de conmoción y no lloramos delante del Dios herido de amor por nosotros si no hacemos esto la cruz se queda como un libro no leído del que se conoce bien el título y el autor pero que no repercute en la vida no reduzcamos la cruz a un objeto de devoción mucho menos a un símbolo político a un signo de importancia religiosa y social por eso resuenan las palabras que hemos escuchado en la primera lectura como una llamada de atención han muerto Saúl y su hijo Jonathan según podemos leer en los dos libros de Samuel el comportamiento de Saúl no fue en todo momento el adecuado fundamentalmente desobedeciendo a Yahvé en algunos puntos el pasaje de la primera lectura nos recuerda la muerte de Saúl y de su hijo Jonathan por encima de su conducta Saúl y también su hijo Jonathan eran bien queridos por el rey David que junto con sus compañeros lloraron su muerte y lo expresaron con palabras bien sentidas en todo tiempo la muerte de un ser querido provoca dolor y tristeza y en tiempo de Saúl este dolor se vivía con más intensidad porque no creían en la resurrección de los muertos en todas las circunstancias pero con mayor fuerza en este tema de la muerte la persona de Jesús sobresale sobremanera pues nos ha asegurado que hay vida después de la muerte que la muerte no es el final de nuestro camino yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y vivirá para siempre vamos a disfrutar después de nuestra muerte de la vida de total felicidad y para siempre si nuestra conducta se regió fue regida por la caridad una vez más tenemos que agradecer a Jesús todos los regalos que nos ha hecho la vida sobrenatural antes la vida natural decían que no estaba en sus cabales y nuevamente y para finalizar nos vuelve la idea del evangelio la historia se repite desde que Jesús vino a nuestra tierra hasta nuestros días hay personas que se emocionan ante su palabra y su amor y rendidos están dispuestos a seguirle e incluso a adorarle como Dios nuestro que es ya no saben vivir sin Jesús para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia pero también desde el principio hasta nuestros días hay personas que le rechazan y orillan y no cuentan con él para nada lo ignoran sorprendentemente en el evangelio de hoy vemos que entre estos segundos hay miembros de su familia y querían alejarlo de la gente que estaba oyendo su predicación porque decían que no estaba en sus cabales que estaba loco es verdad que posiblemente la primera vez que oímos ciertas frases de Jesús como amen a sus enemigos el que gana pierde y el que pierde gana no se puede servir a Dios y al dinero perdonen hasta 70 veces 7 lávense los pies unos a otros como yo los he lavado el que ama a su padre o a su madre más que a mí no puede ser discípulo mío pensamos que no estaba en sus cabales pero cuanto más nos adentramos en la vida vemos que Jesús da en el clavo acierta y tiene toda la razón en todas sus palabras y frases Señor Jesús ayúdame a darme cuenta que estoy en presencia de aquel que me ha amado tanto no permitas que me olvide que mi vocación de cristiano es ser un testimonio de tu amor en el mundo y tú me has enseñado lo que este amor significa que va más allá de las barreras humanas y que no conoce límites y hasta es capaz de desgastarse por el otro y olvidarse de sí Señor Jesús enséñame a amar a los demás como tú los amas y a no temer dar la vida por el prójimo mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum ¡Gracias! 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 Gracias.